Hola Hoy mostraré cómo saco la gran la grande la Wii U no necesito comprar recién hoy día llegada aquí a Antofagasta este es el unboxing miren qué tal miren su belleza como pueden ver aquí están en esta parte el juego Nintendo Land los conectores pero lo más importante es lo que viene acá que es la consola Wii U miren todo esplendor es en mi gato pero lo más importante y fundamental de todo este video es es el Gamepad que pesa medio kilo y es hermoso y es hermoso pequeñísimo tiene un sello de garantía está completamente nuevo sin uso ahora el juego el Nintendo el juego que viene con la edición deluxe y el resto de cables es así que eso eso ha sido el video muchas gracias por ver trataremos de subir videos de juegos hasta luego los 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 fin los 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 los